En la plaza, un perro y que tú seas mi gata, anda, dale mami, que to' una platicámonos por cinco días pa' una villa en Puerto Estrada y dice, negrá, dame lupa, pasa a buscarte, negrá, dame lupa, pasa a buscarte Dime, que te voy a hacer a buscarte, a las cinco de la tarde tienen que sintonizar el programa en panel La para radiar, el tocito, el tocito, a divaliar, y si tú te estresado, pues te va a desestresar La competencia la tenemos juntos, ponte la vaina pa' que veas que no es remute, esto lo hicimos pa' que te guste Si te gustan, entonces, que la leyenda de la comunicación dominicana, se llama jodizando, hay gente veterana Sintonizado, sintoniza mañana, el mismo golpe que pa' que te ría, como en el mismo golpe Sintoniza, ah, ah, el mismo golpe, eh, eh, sintoniza, ah, oye, el mismo golpe, eh, eh, se dice, sintoniza